Colombia tiene por primera vez un reality dedicado a la educación. Supérate con el Saber 2.0, el concurso académico más importante del país, demostró que aprender puede ser muy divertido y Sebastián Villalobos, presentador del programa, lo ha confirmado. O sea, ¡guau! ¡Qué cool! Increíble, increíble, increíble. Además, me gusta muchísimo porque creo que es una forma diferente de aprender, ¿sabes? Es una forma que mientras estás aprendiendo también te estás divirtiendo. Sí, o sea, diferente, una forma distinta de poder llegar a los conocimientos y de cumplir los sueños. Más de 1.600.000 estudiantes participaron en estas pruebas para medir sus conocimientos en matemáticas, ciencias, lenguaje e inglés. Queremos empezar a reforzar en estas materias que son fundamentales y son como la columna vertebral del resto de áreas para poder leer bien, para poder identificar muchas cosas.